El Pueblo El Pueblo El Pueblo Šta se dešava? Bez strepa Čekaj, koga su istepali ovam? Pa neke likove brati, došli su, verovalno iz ovdje Znači ja mislim da... Jel ima još nekog ili? Pa ne bi trebalo, prošli su ovdje, ne dobio ništa Ništa idem ja... 3,2,1 1,3,3,3,3,3,4,3,4,3 ¿Para el ima algo así? ¿Se ocurre algo? ¿A ver así, como en el bosque, como en el bosque? ¿Que si tu me algo conocido? ¿A que se trabaja con el bosque? ¿A que piensas con el bosque? ¿A que piensas con el bosque? ¿A que piensas con el bosque? ¿Quién eres? ¿A que piensas con el bosque? ¿Se con el bosque? ¿Estoy de acuerdo? ¿Un uno se conmissima un sol dentro? ¿Estoy de acuerdo? ¿Valukan? ¿Como se creí, ¿Vale? ¿Como se creí? ¿Para mí? ¿Tiene eso? ¿La propane por el bosque? ¿A que lo monta el bosque? ¿En loco, prendejo la sanduja? ¿Vale? ¿Para mí, ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, de acuerdo presa, dig metals, Hay que irse a la parte de nosotros. ahimo marame idemo i moja ojo 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 y marame marame idemo 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 teroj teroj dale budi tú no to je nico mi imamo zadatak morad obaimo i one tamos pusi pusku imam pola sata sa'će im je dođemo idem pusi pusku ¡Hah! ¡Has visto la escena! Tenemos contacto con atrás, ¿sí? ¡idi, di. no se hagas no se hagas es como en los vídeos pero también te miras en los muñ mileage es un es un es un es un sueño ¡Vad! 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 ¿Qué es eso? ¿Nos ha? ¿No es que? ¿No es que? ¿No es que? ¡Presenta a todos a quien se encuentre! ¡Vad! ¿Están escuchando? ¿No se encuentro algo? ¡Vad! 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 ¿No has likedado a alguien? ¡Vad! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vad! 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 ¿Cuándo se llegaron? ¡Vad! ¡Vad! ¿Quién se quedó aquí? ¡Vad! no se lo que es que es que es que nos que nos daño ¡Molta! ¡Molta! ¡No hay nada! ¡Porque no hay nada! Inicia, en la vida, en el pueblo ¡Listo, hay nada! ¡Puede! 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 ¡Guracağım! DCI, es que voy a ir electric! Cuando te llevas en lawanza! ...y vamos ver si es que no reconoci justino ¡ sticker en canal hay un arte! ¡Bru Medik Evo ga medik Pogodjan Pogodjan Medik ¿Qué se desa? ¿Me pogni? ¿Me pogni? ¿Dada? È Hey, valte de cámon, no hay un džak, no hay un día que nos diga Ajemos de probar para probar ¿ всю la parte? ¿Elli, ¿La imáte, aquí, ¿em abbiamo ¿No podemos ir a charlar? No puedes ir a tragar. Damos un gancho, y aquí hay muchas veces. Si, a la gente se sabe que no es así. Pero no es una persona. ¿De acuerdo? ¿De dónde están? En la laboratoria. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es el señorita. ¿De acuerdo? A no, no puede. No puede dar una cosa. No puede dar una cosa. Ya se, porque se haciera, no sé que es el rato. Bien, bien, bien. Bien, sí. Sí, ya sabemos, lo hacemos. Bien, nos vemos otra vez. Ahora está escuchando y ven, ya que es el otro par de dos veces, pero bueno, eso estaba, ya no era el trabajo. Como después de la laboratoria, no podemos ni para nada. Bien, ya sabes. Pelo menos por medio solo. No, no sé. ¿Los has olvidado? Ya te olvidaste, ya me olvidaste. ¿Por qué se haciado? ¿Se usó? Ya se usó. ¡Pobaden! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, adličo! ¡Pobaden! ¡Cek, chek, ne opuñete! Pogledaj, tamo, desno, krajnje. Ludi, ida de vertical grip. Pogledaj, tamo, dam desno. Izađi. E, pa, ovde su marame i kačketi, ovi, marame i... Šeširi. Ko je tamo, levo? Ja, samarama. Izađi da te vidimo. Kuravte! Dobre. Pazi, levo. Jel ima nekog levo, ej? Stop! Stop! Pogledaj! Pogledaj! Imamo kontakt, levo! Dalej! 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 Ide, idemo da radim!